Estar en un clima tan lindo, una noche hermosa, serena, aquí junto al río Paraná, con estos chicos acá listos para la actuación. Y bueno, dando gracias a Dios por poder vivir una nueva Navidad, de hecho. Estamos viendo que esto es un trabajo que se ha realizado seguramente con mucha dedicación, mucho tiempo. ¿Con qué se va a encontrar la gente que se acerque aquí al lugar? Bueno, sí, la verdad que hace más o menos un mes que comenzó la preparación. Nosotros este año lo hemos dedicado a San José, el papá adoptivo de Jesús. Por eso el pesebre lo va a tener a San José como centro, digamos, por supuesto, más allá del nacimiento de Jesús. Así que quisimos poner un poco el acento en la presencia de San José. Y bueno, como decía, mucha gente trabajando, preparando desde el guión, la parte del sonido, la parte de música y por supuesto la actuación también. ¿Los niños y niñas de qué barrio son o a qué iglesia pertenecen, Padre? Nosotros pertenecemos aquí a la parroquia Inmaculado Corazón de María y son todas las zonas aledañas a lo que es nuestra parroquia, barrio Cáritas, barrio Aceitero, toda la zona de la Ramendi, aquí toda la zona propiamente de Bajada Grande. Así que nuestra parroquia abarca toda esta barriada y de todas estas zonas son los chicos también. Que los vemos que están muy entusiasmados, Padre. Entusiasmado y ansioso, diría yo, para que esto empiece. Bueno, si me permitís, Sebastián, vamos a hablar con alguno de los actores y actrices. Muchas gracias, Padre. Muy bien, que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Bueno, ya a punto de actuar. Ajá. Estoy muy feliz de estar aquí presente al Canal 11. Siempre estuve intentando saludar a la chica del Canal 11, pero nunca pude porque siempre estuve nerviosa. ¿Y ahora te sentís bien? Sí. Ay, me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Mía, mi apellido es de la... A ver, mi amor, te voy a sacar eso. Y bueno, siempre quería saludar a la gente del Canal 11 y hoy pudiste. Sí, pude. ¿Qué deseo tenés para esta Navidad? Mi deseo es que pasara una buena Navidad con mi familia y que todos estén felices en la Navidad. Ay, qué divina. Decime, Seba, qué mejor que eso. ¿Cómo están, chicas? Bien. Mira cómo se abrazan. Son un amor estas criaturitas hermosas. Todas vecinas y él es mi primo. Son dos vecinas. ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Cómo serías la pastorcita? Sí. ¿Y acá usted? Yo me llamo y me... ¿Están contentas por la Navidad? Sí. ¿Por este pesebre costero? Sí, yo emocioné mucho. ¿Te emocionaste, mi amor? Sí. Bueno, invitamos a la gente. Ay, qué divino, qué lindos que están. Y miren este con sombrerito. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Rodrigo? Bueno, vos sos primo también de una de las actrices. ¿De qué vas a salir de pastorcito? ¿Qué es lo que tenés que hacer? No sé. No sabes, ya te van a guiar. Fierro, hay que copiar, hay que copiar. Hay que seguirlo, claro. Hay que copiar, hay que copiar. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Mica, bueno, unas alas divinas. Sí, sí. ¿Cómo te sentís de participar en este pesebre? Muy bien, porque hay, en algunos momentos se vino mucha gente a participar, muchos chicos, y me siento muy bien porque es como muy lindo. ¿Qué deseo tenés? Que sean todos felices. Bueno, me encantan los deseos. Felicidad para todos. ¿Cómo andan acá otras angelitas y angelitos? ¿Cómo es tu nombre, hermosa? Selena. Selena, bueno, ¿qué deseo tenés para esta Navidad? Que la pase bien con mi familia. Muy bien. Aparte, ¿algún regalito de papá Noel o no? Sí. Bueno, muchas gracias. Sebastián, ¿viste lo que es? Esto es divino. Ya están a punto de empezar. Y decía recién el padre Eduardo que están bastante ansiosos y ansiosas. Están revoloteando por este lugar. Igual no se nota porque... Nosotros nos encontramos arriba donde se encuentra... Sí, decime. Que no se nota tanto el nerviosismo impresionante mía, que dijo que estaba nerviosa y quería saludar por Canal 11. Ah, ¿viste? ¿Vos también querés saludar? ¿No? Hola, no más decís. Ay, mirá, qué hermosa. ¿Cómo es tu nombre? Briana. Briana. ¿Qué barrio sos? De la Rame. ¿De acá? ¿De Bajada Grande? Sí, ¿viniste con tu mamá y tu papá? No. ¿Solita viniste con las amigas? Y conmigo. Muy bien. Ay, pero se portan bárbaros. Muy bien. Estos son divinos. Súper tranquilos.